Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, estamos en un unboxing de un juego que seguramente hay polémica con el juego porque hay a muchos que le gusta, a muchos que no, vale Yo también voy a decir que es un juego, bueno, de la saga, de la saga completa, que he jugado y rejugado varias veces a los juegos Si que es el peor de la saga este último juego, pero la verdad que la caja metálica me había, bueno, me ha gustado, estaba baratito y digo, pues joder, está guay, la verdad que me ha gustado Aunque el 2 y el 1 prefiero bastante más que el 3, pero bueno, si no lo conocéis, este juego es el Fier 3, vale, ahí tenéis, incluso con el precio ahí Es el Fier 3, lo he encontrado por casualidad ahí y digo, pues mira, yo no tenía la caja metálica y la verdad que, bueno, está bastante guay, ya veis Es para Xbox 360, ya veis aquí, no es para la Play, yo compro para todas las plataformas, aunque intento comprar para la Play, pero no por favoritismo Sino simplemente por tenerlos casi todos en una plataforma y no tener mil consolas enchufadas aquí, vale, entonces prefiero comprarlos todos en una plataforma sin más Pero ya veis que, bueno, yo me compro en cualquier plataforma si hay la oferta, vale Y nada, sin más deciros un poquito, quería hacer este unboxing con el otro unboxing que veréis también otro día, no sé cuál subirá antes, cuál subirá después Pero no quería mezclarlos porque no tenían nada que ver, o sea, son temas distintos y no quería mezclarlos, vale Entonces por eso, bueno, he querido hacerlos por separado y ya sé que es, bueno, es sin más enseñaros una caja metálica Pero bueno, simplemente espero que entendáis que no quería mezclar los dos unboxings Cuando veáis el otro unboxing, que seguramente lo haré antes que este, vale, sabréis por qué digo que no quiero mezclarlos, vale Pero bueno, ya veis, vamos a ver un poquito el manual que tiene Vamos a ver un poquito el manual que tiene, bueno, es una mierda manual, vale Y ya está, no tiene mucho más manual, ahí se termina Nada, sin más, esto tiene relieve, ah, sí tiene relieve, vale, no solo es dibujo sino que es con relieve La verdad que no había visto esta caja metálica, no la conocía, he encontrado ahí de repente y vamos, la he encontrado de repente sin querer Así que bueno, bastante contento, es bonita, es bonita, es bonita, la verdad Y la verdad que me gusta Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño unboxing, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Espero que os guste el siguiente unboxing, que no sé si subirá antes o después, pero bueno, en algún sitio subiré Y nos vemos en la siguiente, ¡Adiós!